Música Muy buenas a todos, entonces, ¿cómo estamos? ¿Queréis saber cómo funciona el mercado en este juego? Pues vamos a verlo Estamos aquí, en uno de los puntos de mercado Sabéis que tenemos 15 minutos de invulnerabilidad Tanto nosotros Como en nuestro walker, ¿vale? Y toda esa estructura, pues bueno, tampoco que os compliquéis mucho Porque son todos igual, por así decirlo, ¿vale? Lo único que tenéis que ir es a la zona de los cofres que vamos a ver ahora Y vamos a interactuar con ello Cogemos ceniza, es lo primero que vais a poder vender, si queréis Directamente a la banca Porque podemos comprar y vender con otros jugadores Y también podemos vender directamente al mercado Como digamos a la máquina Para ganar nuestras primeras monedas Porque si no, no habría forma de comerciar, ¿no? Mirad, aquí tenemos uno de esos cofres Y vamos a ver, esto parece complicado Pero mira, soltamos ahí en soltar cosas aquí Y ahí ya te pagarían 155 monedas por la ceniza ¿Vale? Cada Podemos vender también Mirad, si vas a comprar O vender Ahí vamos a ver todas las ofertas que hay O lo que la gente demanda, ¿vale? Vender, por ejemplo Eso quiere decir que hay gente pidiendo ceniza Hay gente pidiendo Enea por 4,46 Hay gente pidiendo fibra por 0,97 Cactus por 20, ¿vale? Creo que en este servidor no hay esas piñas de cactus ¿Vale? No hay esos frutos de cactus Ya que este es un sitio difícil, ¿no? Un... Oasis difícil Como veis Hay distintos precios que la gente pone Para... Como pidiendo Y aquí solo la gente que lo compra Tú aquí podrías vender, ¿vale? Aquí en comprar es la gente que te vende Pues eso, 4 pieles Pues cada una Eso es cada precio por pieza, ¿eh? O sea, hay 4 en oferta Y cada una cuesta 50 A la derecha veis una flechita Podemos desglosar Distintos precios De distinta gente Esto es lo más barato ¿Vale? Lo que vemos ahí es lo más barato ¿Vale? Ahí arriba podemos ver Que podemos ponerlo por rarezas Por precios Por condición Solo mis cosas ¿Vale? Etcétera Y a la derecha arriba Veis que podéis arrastrar Al objeto del inventario Ahí es donde arrastraríamos Nuestros objetos para venderlos O en comprar Para poner una Una oferta a la gente Sí Comprar para que Para poner a ver Como aquí vemos, ¿no? Para que Poder nosotros Nuestra oferta de compra Para si alguien lo quiere vender Al precio que nosotros Lo queremos comprar ¿Ok? Ahora estaríamos a un sitio O otro Ahí a la derecha Hay una tasa de impuestos De 10% ¿Por qué? Porque esto iría Al clan Spice Porque Spice Es un clan que Como es un oasis difícil Lo ha climeado ¿Vale? Un clan Y ahora Digamos que lo que se intercambia aquí Va para impuestos Mirad, por ejemplo Yo ahora Eso lo vendía por 155 Pero abajo veis que Solo tengo 128 monedas Eso es porque Se ha quedado Esas monedas Se las ha quedado 22 20 y pico monedas ¿No? 30 Se las ha quedado El clan Spice ¿Vale? Por venderlo aquí Si lo vendéis en los medium No habrá tasas de impuestos Porque no se pueden No se pueden coger ¿Vale? No se pueden climear No se pueden Tener en propiedad También cuando vamos Al mapa mundi Ahí a la izquierda Podéis ver Clicando en cualquier mapa De estos Cualquier oasis Podemos ver los precios Del comercio ¿Vale? Sin falta de ir Así podemos saber Donde se puede comprar O vender más barato O más caro ¿No? Las cosas que nosotros Necesitemos O que queramos vender ¿Vale? Así que esto es un poco Cómo funciona el mercado Si tenéis dudas De alguna cosilla Me lo dejáis ahí En los comentarios Y por supuesto No todo lo puedes vender Al mercado ¿Vale? Aquí a la derecha Por ejemplo Saco Lo que hay en otro En otro asis Que no es en el que estoy ¿Vale? Le clicamos Y a la derecha En lo de la Balanza esa Pues lo vemos Lo dicho No todo podemos vender Lo podemos vender Madera por ejemplo No podemos venderla Lo único que nos coge Es la ceniza y el carbón Eso sí que nos lo coge directamente Pero por ejemplo Madera Fibra y tal Eso no lo podemos vender A la banca Por así decirlo Para adquirir Esas primeras monedas Porque si nadie tiene monedas No podemos comerciar Entre nosotros ¿Vale? Esas monedas También se pueden invertir Aparte de para comprar También podemos invertirlas En mejorar nuestros walkers De manera individual ¿Cómo se hace esto? Ahora lo vamos a ver ¿Vale? Con esas monedas Ahora vamos a darle A lo de mejoras He cogido alguna cosa más Vamos a la P Donde ponemos los puntos Y en la E O sea primero P Para ver nuestros puntos Y luego a la E Y ahí vemos Ahora tenemos 540 monedas Y vemos que hay Todos los tipos de De walkers Nosotros por ejemplo Invertimos En el dingy En el stileto Y demás Digamos que Invertimos para poder Aquí vi Mirad Ahora podemos subirlos A nivel 1 ¿Vale? A nivel 2 ya nos costaría 300 Pues ahora nuestros dingys Vamos a poder Ungradearlos No están ungradeados ya ¿Vale? Simplemente tenemos La opción de hacerlo ¿Vale? Y ahora podemos ir al dingy Y subirle Un nivel Y nos va a pedir Unos materiales así Bajitos y tal Pero va un poco variado Y lo vamos a poder Subir de nivel ¿Para qué subir Subirlos de nivel? ¿Veis que podemos Ponerle un módulo A los walkers? ¿Vale? Pues si lo llevamos Véis que a la derecha Hay otra ranura Y nos pide nivel 10 Tendremos que subir Hasta nivel 10 Un walker Para poder ponerle Un segundo módulo Los módulos Recordad que podemos Acumularlos Aunque hará un vídeo Específico Pero podemos acumularlos Si por ejemplo Vosotros ponéis Un módulo de carga Veréis que igual Pone 1 de 6 Si vosotros los acumuláis Y los ponéis Encima Aunque ponga que se destruya Ya da igual No se destruye Si es el mismo tipo Lo que hace Es acumularse Igual tienes 2 de 6 4 de 6 Al final 6 de 6 Y sus propiedades Se acumulan Si te rebaja Por ejemplo 240 de peso Pues será 240 por 6 ¿Vale? Al final nos quita Bastante Mier y pico Si hay algunos otros Como lo de generar Más energía Con el torque Que se pone 1 de 1 Pues ahí obviamente No le pongáis más ¿Vale? Podéis hacer eso De guardearlo Si uno os va saliendo Vais poniendo más Tenéis 3 de 6 Pues si os sale otro más Pues lo ponéis encima Y pondrá 4 de 6 Pero Si ya vosotros lo tenéis En un cofre 6 del tirón Si los ponéis Van a entrar los 6 ¿Vale? Así es como Bueno pues podemos Mejorar un poco Los Los digamos Los Walkers Como digo De manera individual ¿Vale? Mejoráis Al que le subáis eso Igual que subirle el cargo La movilidad Etcétera ¿Vale? Aunque sí que podéis hacerlo Con todos los dinguis Con todos los arañas Depende a cuál le subís los niveles Vais a poder Subir eso ¿Vale? Bueno esto es un añadido A esto del mercado Nada Espero que os haya servido de utilidad Tenéis un montón De guías más en el canal De mil cosas ¿Vale? Y más que va a ir habiendo Y aventurillas que vamos a ir haciendo Así que Nos vemos en el siguiente vídeo Dejad un fuerte like Si os ha servido Vale una suscripción Si no os queréis perder nada más Y así pues ayudáis a crecer El canal Y nos vemos Como digo en el próximo vídeo Y recordad Mi nombre sin fuego Esto es Recioso Yo Nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!